¿Qué es la presión de Inglaterra? Respecto a nuestra presencia en la Isla de los Estados, como ya lo ha hecho en todas las islas del Atlántico Sur y se ha apoderado de ellas, y también en otras porciones de nuestro territorio, sobre las cuales Inglaterra no quiere que haya ningún tipo de movilidad ni de acción ni del Estado ni de los habitantes que vivimos en estas regiones. ¿Qué es la presión de Inglaterra? El Ejecutivo 929-16, que ya lleva más de seis años, que cree que la Isla de los Estados es del Estado Nacional, hace la negación a la pertenencia a la provincia de Tierra del Fuego. Antártida e Isla del Atlántico Sur. No hay que ser muy inteligente, decía, para darse cuenta que al negarle el estatuto provincial, deja de ser el punto más austral de referencia para el legítimo reclamo antártico. Soy Rubén de Miljian, y hoy hablaremos de la entrega de la Isla de los Estados por presiones británicas, que empezó con el gobierno de Macri y sigue con el de Fernández. Uno por el decreto y otro por el silencio. Muchas gracias. Hoy declaramos Reserva Natural Silvestre a la Isla de los Estados, una acción conjunta de nuestro Gabinete Nacional y una apuesta en valor de nuestros recursos naturales, fundamentalmente para afirmar nuestra soberanía. que no solamente se declama, sino que se construye y se hace en la zona más austral de nuestro país y compartiendo el paisaje y la continuidad de la plataforma con nuestras Islas Malvinas, que no solamente son argentinas, sino que también hoy en las Islas de los Estados integran nuestro patrimonio cultural, natural y espiritual de la nación. Como una reserva, y usted nos ha dado más, presidente, nos ha dado la protección superior que otorga la presidencia de la nación con esta reserva en la que buscamos, bueno, cuidar muchas veces las provincias, no tenemos los recursos suficientes o es tan grande el país que las provincias solas no podemos. Y que en esta oportunidad el gobierno nacional nos dé la posibilidad de trabajar en todas las cuestiones exócticas que tiene la isla. Isla de los Estados y los efectos del silencio solicita al fiscal de Estado alegar nulidad del decreto Poder Ejecutivo Nacional 929-16, uno de los tantos que abrazó el silencio, señora gobernadora Rosana Bertone, porque aceptó enajenar la isla de los estados de patrimonio fueguino en su administración. Hoy más que nunca, el comandante Luis Piedra Buena, presente en cada uno de los fueguinos, la isla de los estados, isla de Año Nuevo e isla adyacente, son patrimonio intangible y permanente de todos los fueguinos. Reserva provincial ecológica, histórica y turística. A continuación, la señora gobernadora de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Roxana Bertone. Buenos días, gracias señor presidente por esta oportunidad para la provincia de Tierra del Fuego, al señor ministro, al señor jefe de gabinete Marcos Peñas, que ha sido muy insistente presidente con este tema, creo que hoy logramos un sueño. A continuación, escucharemos las palabras del señor presidente de la Nación, Mauricio Macri. Querida gobernadora, ministro de Medio Ambiente, jefe de gabinete, que ha sido uno de los impulsores de este proyecto desde el primer día, como dijo la gobernadora, parques nacionales, amigos de la reserva, todas las organizaciones realmente que batallan por el cuidado y la mejora del medio ambiente. La isla de los estados, dicen que es un lugar único, no he tenido la oportunidad de visitarlo, pero todo el mundo habla de ese lugar con una visión casi mágica. Es al sur de Tierra del Fuego y tiene además espejos de agua dulce, cascadas, bosques frondosos, montañas y tiene mucha vida además, me dicen, ¿no? Me dicen que tienen colonia de lobos, elefantes marinos, pingüinos, además de aves y plantas de todo tipo. Debe ser un lugar realmente increíble. Y estamos acá porque en la campaña nos comprometimos a aumentar las áreas protegidas, como también parte de todos los aportes que queremos hacer al cuidado mundial del medio ambiente. Gracias a todos por el trabajo hecho, a cuidar lo que estamos lanzando, creo que realmente es algo muy valioso y muy en línea con uno de los principales compromisos que tenemos que asumir entre todos los habitantes del mundo. Y que la Argentina no puede estar afuera, como ya se ha comprometido en la última cumbre de cambio climático en París. Buscamos con esta reserva una mayor protección, un estatus jurídico superior para la isla. Realmente, en su momento, tanto como diputada como senadora, había presentado proyectos como una reserva. Y usted nos ha dado más, presidente, nos ha dado la protección superior que otorga la presidencia de la Nación con esta reserva en la que buscamos, bueno, cuidar muchas veces las provincias. No tenemos los recursos suficientes o es tan grande el país que las provincias solas no podemos. Y que en esta oportunidad el Gobierno Nacional nos dé la posibilidad de trabajar en todas las cuestiones exócticas que tiene la isla, en toda la conservación que tenemos que hacer. Sí, pero en este caso vamos por más. Y yo quiero agradecer la posibilidad a todas las áreas jurídicas que han trabajado de encontrar este estatus jurídico superior que va a poner a la isla en una posición de reserva natural muy importante, muy agradecida con usted y con todo su equipo y siempre deseosa de poder seguir trabajando en conjunto. Muchas gracias. Y justamente hoy estamos junto a la gobernadora anunciando que la isla del Estado se transforma en una reserva natural silvestre. Justamente con este compromiso con las futuras generaciones que hemos asumido en el país. Y bueno, espero, cuiden este parque maravilloso que creo va a sorprender a todos aquellos que tengan la oportunidad de ir a visitarlo. Y aparte de cumplir con este deber de cuidar la biodiversidad que Juan Carlos Chévez hace mucho tiempo atrás ya lo planteó como una meta, va también a incentivar otra fuente adicional de empleo que es esta industria sin chimeneas, que es la industria del turismo. Con el Ministro del Turismo estamos comprometidos a poner en valor ya todos los parques nacionales que tenemos que son increíbles y hacerlos más conocidos al mundo y que esa atractividad redunde. Así que feliz de esto, feliz de que lo que estamos logrando todos juntos, que estoy seguro, ya escucho que no es el último, sino que tenemos otras ideas y otras propuestas para ir en esta dirección. Pero con esta claramente también vamos a poner en valor ese libro de Julio Verne de la historia del fin del mundo, que este es el faro del fin del mundo. Él dice que se inspiró en esta isla, creo que también va a ser un lindo recuerdo para aquel que tanto nos aportó también. Así que gracias a todos por el trabajo hecho, a cuidar lo que estamos lanzando, creo que realmente es algo muy valioso y muy en línea con uno de los principales compromisos que tenemos que asumir entre todos los habitantes del mundo. Y que la Argentina no puede estar afuera, como ya se ha comprometido en la última cumbre de cambio climático en París. ¿Cuál crees que es la motivación por la cual el Gobierno Nacional, de aquel momento, ha hecho el decreto este 929, teniendo en cuenta que tal cual lo expones vos, el artículo propio de la Constitución Provincial del 57, inciso 7, ya establece una reserva provincial. ¿Cuál es la motivación de esta situación? Bueno, eso es, digamos, la falta de respeto sobre nuestro Estado Federal, ¿no es cierto?, y republicano, que hago mención en todas nuestras presentaciones. El artículo que se vulnera de nuestra Constitución, además de avasallar la Constitución Nacional, es el artículo 54, en su inciso 7, como bien vos citabas, que declaró como reserva provincial, es decir, en nuestra Constitución Provincial, la Isla del Estado está catalogada como reserva provincial, como patrimonio intangible de los fruguinos, es una reserva histórica, ecológica y turística, es decir, que ya más no se podía exponer... Sí, sí, no, por eso no se entiende. Bueno, bueno, no se entiende, sin duda, indudablemente, ya ahí vamos a entrar en otro terreno mucho más amplio, denso, y por supuesto, problemático para toda esta cuestión, que es lo que yo creo que ha ocurrido, ¿no es cierto?, una presión de Inglaterra respecto a nuestra presencia en la Isla de los Estados, como ya lo ha hecho en todas las Islas del Atlántico Sur, y se ha apoderado de ellas, y también en otras porciones de nuestro territorio, sobre las cuales Inglaterra no quiere que haya ningún tipo de movilidad, ni de acción, ni del Estado, ni de los habitantes que vivimos en estas regiones. No me cabe la menor duda que esto es así, el anterior gobierno, en este sentido, ha sido muy proclive a ser obediente de todas estas cuestiones que se dan a través de la diplomacia argentina, que en general desconocemos todos, porque son secretas, pero bueno, por los dichos y los hechos, podemos inferir precisamente estas acciones de índole administrativa, pero que hieren, por supuesto, nuestra soberanía en forma fundamental y acabada. Así que, bueno, ¿por qué querrás saber vos hieren nuestra soberanía, sobre todo la provincial? Si bien las provincias no son soberanas, pero son autónomos, y hieren nuestra autonomía provincial. Primero porque no podía, porque es inconstitucional, y esto hace que sea imprescriptible, ¿no es cierto?, este daño, así que podemos reclamar de aquí al eterno, pero lo lógico es que se haga lo más pronto posible, para que, como bien dice el fiscal de Estado, esta crisis en que ha entrado la relación del gobierno nacional con el gobierno provincial, sea subsanada lo antes posible y de la mejor manera. Inglaterra presiona a nuestro país a través de la Cancillería de distintas maneras. Para ser gráfico y contundente y que aquellos que se preocupan por muchos temas que hacen a la Tierra del Fuego, les diría que si hay cosas que no podemos hacer los fuguinos ni los argentinos es, por ejemplo, que se concrete el cruce por la boca oriental del estrecho de Magallanes, por aguas argentinas, que es algo que se viene estudiando y reclamando y que tiene una ley que es la 26.776 del año 2012 para que se realice, esto tampoco se realiza por presión de Inglaterra. Tampoco Inglaterra nos permite a nuestros barcos pesqueros hacer su labor de pesca en el Atlántico Sur, ya que cuando se acercan a los límites que en forma autoexcluyente nos hace Inglaterra, desde ya 1985, le tira a nuestros barcos pesqueros aviones de guerra encima y los insta a dejar las pesquerías que son por supuesto realizadas en nuestro mar jurisdiccional. Tampoco nosotros entonces podemos pescar en nuestras aguas jurisdiccionales. Además de eso, bueno, tampoco permiten que haya presencia ni militar ni, aunque hay un destacamento en Isla de los Estados, ahí en Puerto Parry, es mínimo y no tiene ninguna operatividad operatividad de ningún tipo de vista, mucho menos militar y estratégico. Así que solo una presencia. Y para colmo, es decir, como para sumar problemas de estas presiones de venida de Inglaterra, podríamos sumar la última, o las dos últimas ya consumadas, que son el retiro de la Escuela 38 de la Antártida Argentina, Escuela Provincial 38, que nos hemos enterado últimamente y nadie ha desmentido, que no dará clases el próximo año lectivo en la Antártida, lugar que ha tenido clases durante todo este presente año, una única escuela en la Argentina que no fue afectada por la pandemia, por la presencia de COVID-19. Sin embargo, el año que viene no va a dar clases. Esto no obedece a otra cosa, no le quepa la menor duda, que a presiones de Inglaterra. Y la última fue la que denunció el mismísimo ministro de Defensa, Agustín Gossi, que se produjo el 30 de octubre del presente año, en que Inglaterra bloqueó la compra de unos aviones caza FA-50, que compró en Corea, ya que también Gran Bretaña, además de invadirnos, usurparnos los territorios marítimos e insulares, tiene una veda sobre toda compra de armas de nuestro país a los países que la fabrican. Así que todo esto es una sola cosa. Si a esto sumamos también la insistencia en crear una reserva que si no la hace la provincia, la hará la nación de la misma manera que la hizo, ilegal e inconstitucionalmente sobre lo que denominamos Península Mitre, ya que tampoco los ingleses quieren que haya presencia, lógicamente, está claro, porque esa es una cabecera de playa perfecta, equidistante de las dos principales ciudades de Tierra del Fuego, de Río Grande y de Ushuaia, en donde no hay habitantes, donde no hay presencia militar, y donde ellos, cuando decidan, pueden hacer un desembarco sin ningún tipo de problema. Tampoco el puerto de Río Grande pudo ser terminado, de manera que todo lo que tenga que ver con la costa atlántica de la Tierra del Fuego, y de ahí hacia el este, hasta las Islas Georgias del Sur, todo está absolutamente tomado por el Reino Unido de Gran Bretaña, ellos dirigen nuestra política exterior e interior. Y digo interior porque precisamente el decreto 929 tiene que ver con nuestra política interior, ya que hace a una isla que por el momento no está usurpada, pero sobre la que nuestro país parece que ha relegado ya la potestad soberana de ejercer su jurisdicción. Entonces, para aclarar un poco, entonces sería de que, bueno, obviamente todos sabemos de que, lamentablemente, mucha de la clase política de Argentina está cooptada, ya sea por ignorancia o por entreguismo, por obviamente el Reino Unido y sus intereses geopolíticos. Sí, por todo eso y por temor. Y por temor. Que el establecimiento de este tipo de reservas lo que busca hacer es desguarnecernos y sacar presencia militar o presencia militar estratégica para ellos estar tranquilos o en su defecto una ofensiva. Ni más ni menos, por supuesto. Hay distintos tipos de ofensivas, algunas militares, de hecho, y de hecho las hay, insisto, sobre nuestros barcos pesqueros, sobre nuestra armada. Ustedes saben que la armada no puede venir, por ejemplo, de Puerto Madryn hasta Ushuaia sin avisar al Reino Unido, a Malvinas, que va a ser un buque, un traslado por buques de guerra, no lo pueden hacer. Los pesqueros cuando se acercan a la zona de autoexclusión son corridos por aviones de guerra, por la presencia de fragatas militares. Esto ha sido noticias a lo largo de todos estos últimos 30 años que han salido en nuestros medios de prensa escritos, orales y audiovisuales. Lógicamente, se da en forma tan repetida y nuestro país no responde a nada que la gente esto lo naturaliza y cree que está bien. Pero de ningún modo está bien. Y este tipo de reservas con las que yo comparto, por supuesto, desde el punto de vista de la naturaleza y del ambientalismo, su inspiración, no tienen otra cosa que ser funcionales a la necesidad de Inglaterra de que nosotros no estemos presentes en ninguno de estos lugares. Por eso también aparecieron en los últimos años, hace muy pocos años, la Reserva Natural Marítima, Área Marítima Protegida, Namuncura 1 y Namuncura 2, luego las Yaganes 1 y Yaganes 2, son todas leyes de nuestro país que han hecho nuestros legisladores para crear un cinturón azul que es lo que denominan los ingleses, a todo un cinturón que termina de perfeccionar esa zona de exclusión llevándola de las 200 millas a las 350 millas. Si ustedes ven un mapa del reclamo de Inglaterra de las 350 millas con centro en el estrecho de San Pablo en las Islas Malvinas, es decir, en el centro de las Malvinas pasa perfectamente sobre Isla de los Estados y la punta de Península Mitre. Eso es lo que los ingleses dicen que les pertenece. Como no lo han podido hacer o no lo han querido hacer hasta ahora efectivo por la fuerza, nos llevan a nosotros, incautos e ingenuamente, a hacer leyes en las cuales nosotros nos prohibimos a nosotros mismos ni pescar, ni tener ninguna presencia en toda esta extensa zona marítima que nos pertenece y que está en nuestra jurisdicción. Y como si fuera poco, ellos explodan y explotan no solamente los recursos energéticos, sino los proteicos, es decir, los frutos de la pesca, en esa zona de exclusión y eso además permitiendo que las flotas chinas, que es la última que ya con 350 buques pescan de las 200 millas de jurisdicción argentina hacia el este, han, desde hace ya muchos años, por lo menos desde 1985, en que fijaron esta zona de exclusión, vienen pescando sin que nosotros podamos hacer ni decir nada.